¿A dónde estará? Esa prieta consentida que algún día recordará Del tiempo en que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi prieta tan ingrafa Que se fue y no me dijo adiós Se fue y me dejó Con el alma destrozada Se fue y me dejó Con el alma hecha pedazos por última vez Ella me estrechó en sus brazos que mi prieta tan ingrafa Que se fue y no me dijo adiós Música Música A esa mujer Música Yo la he de seguir amando Música A esa mujer Música Yo la he de seguir los pasos por última vez Música Ella me estrechó en sus brazos que mi prieta tan ingrafa Música Música Que se fue y no me dijo adiós Música 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 Música